Servicio de atención al cliente, mi nombre es Ignacio, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, ¿te llamaba por qué este año me vino fallado? ¿De qué año me está hablando? ¿Eh? 2020. Es que atendemos todos los años, señor. 2020, correcto, no está fallado, es Bici esto, ¿eh? Por eso tiene un día más. ¿Alguna otra consulta? No, ¿qué me importa, Bici? Esto es que es un año espantoso. Usted dice que le andan medio mal, ¿pero van a volver a fin de 2019 y arrancarlo de vuelta? ¿Cómo voy a volver a fin de 2019? ¿De qué planeta me llama, señor? ¿Cómo es qué planeta? ¿De la Tierra? Ah, ok, claro, no tiene el pacto de navegación en el tiempo habilitado, entonces voy a tener que esperar a que finalice, ¿eh? No, pero no lo soporto más, es una tragedia. ¿De qué país habla? Argentina. Eso es en Brasil, ¿no? No, es otro país. Tragedia, 2020, Argentina. ¿Usted dice porque Aldo Sidi salió campeón de la Copa de la Superliga? Eh, pero sí está suspendida. Ah, usted está en mayo, lo spoileé, disculpe. Ah, acá está, ah, sí, coronavirus, sí, es un problema de la zona, ¿eh? ¿Cómo de la zona? ¿Es en todo el mundo? Sí, eso quise decir, es un problema generalizado, nuestros técnicos están trabajando para resolverlo lo antes posible. Pero, ¿y los días que perdí? No, lamentablemente no le puedo hacer el reintegro de los días. Bueno, no sé, cambiame de año o me pego un corchazo y me doy de baja. Ok, ya lo cambié de año, ¿alguna otra consulta? No, gracias, chau. Amor, ¿en qué año estamos? 2001.